Lo que hiciste en el corazón, que aún no te puedo sacar Lo que hiciste en el corazón, que aún no te puedo sacar Lo que hiciste en el corazón, que aún no te puedo sacar Soy un contigo si duermo, y despierto de tu rostro en cada lugar Hablar de ti es hablar de mí, tú eres mi bien y mi mal Y lo peor de todo, es que un asiento tuyo A nadie más me puedo entregar, porque es más bien, entonces pienso en ti ¿Cómo te pido a ti menor? ¿Cómo se está cantando amor? De un corazón, que un día se enamoró, y que nada más aprendió ¿Cómo te olvidas? ¿Cómo te olvidas? ¿Cómo te olvidas? Dímelo, es una emergencia, ya no puedo más Yo no sé si eres tú, lo que yo siento por ti Te lo explico menor, te necesito Dímelo, es una emergencia, ya no puedo más Dímelo, es una emergencia, ya no puedo más Dímelo, es una emergencia, ya no puedo más Gracias.